Ah, chingas, se me calló. ¡Hasta la notas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a... Les iba a hacer un nuevo video, amigos, pero más que un video. Es un nuevo sueño que estamos cumpliendo aquí con este emprendedor. Tenemos a la emprendedora al volante, pero este es emprendedor al sofá, amigos. Con ustedes, Rorro Echávez. ¡Sí! ¡Ah, este es el micrófono! Este, emprendedor al sofá, güey. Y descalzo. ¡Yeah! Eso me prende. Es para que vean a Rorro, amigos, sin tantos filtros. Vean esta producción, amigos. Tenemos un bello cojín azul. ¿Un poco rojo? Un poquito. Esto no iba a salir. Esto no iba a salir. Este no es nuestro cojín. Yo lo rompí. No es de esta casa. Me lo traigo yo, amigos. Lo traigo de Hidalgo. Lo que vamos a hablar, amigos, el día de hoy es de emprendimiento. Vamos a hablar un poquito de cumplir sueños. Como ustedes saben, Rorro es todo un embajador, amigos, de los sueños. Pero también es un embajador de por qué las mujeres emprendedoras refieren a los fuckboys. Es un tema bastante interesante porque así tú sabes cuál es la debilidad de un emprendedor después del negocio y todo ese pedo. ¿Cuál crees que sea? ¿Será una mujer? ¿Será? ¿Será una mujer? ¡Yo por ahí no paso! Entonces, aquí nos dedicamos, amigos, a enseñarles de emprendimiento, pero también que anden motivados, que anden, este, pues, conociendo, haciendo networking, networking interesante, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero. ¿Qué consideras que todos dicen, no? Que sueñen grande. Todos dicen que, ah, que cumple tus sueños. Mil cosas, ¿no? Como acerca de los sueños. Pero creo que cuando alguien sueña muy pequeño, pues como que lo que se exige también es muy pequeño, ¿no? ¿Qué le dirías como ese compa para que sueñe más alto, pero también que él sienta que lo puede cumplir? Hay que ser muy realistas y optimistas a la vez. ¿Qué es ser realista? Si tú te pones sueños muy inalcanzables, lo único que te puede pasar, o lo mucho que te puede pasar, es que te vas a esforzar y si no lo logras, te vas a aguitar. Entonces, tienes que ser realista en, a ver, si quiero alcanzar el nivel 10, tienes que deconstruir el nivel 10 hasta llegar al nivel 0.5. Entonces, quizá para hacer tu sueño, y esto hay un libro que se llama Una Sola Cosa de Gary Keller, que se lo recomiendo, que está buenísimo. Ok, va a aparecer aquí el libro de One, The One Thing, Una Sola Cosa. Ok, aquí tiene que... Ok, va. Y un cheto, y un gato ese. Ese libro lo que dices, a ver, la meta que tienes, tú mola de construyes y haces ingeniería inversa para que cuál es la única cosa que deberías estar haciendo en este momento para cumplirlo. Entonces, tienes que ser realista en ese sentido, de a ver qué es lo que sí puedo hacer en este momento, pero optimista de que si tú eres constante y vas cumpliendo peldaño por peldaño, piso por piso, escalera por escalera, o sea, sí vas a llegar a ese lugar. Entonces, esta combinación de ser realista, ser optimista, es sí soñar en grande, pero actuar en pequeño. Es lo importante. Bueno, pues con razón trae un podcast bien chido, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿por qué, si nosotros somos emprendedores, si trabajamos hasta noche? ¿Tú estamos grabando esto en sábado? Es sábado, o sea, todo en cuenta. Y ya, o sea, no es tan temprano, o sea, ya muchos ya estarían en la fiesta ahorita, güey. Exacto. Ahora, el punto aquí es que, ¿por qué si los emprendedores somos tan chambeadores, por qué las mujeres prefieren a los fuckboys? Porque puede ser el emprendedor que quiere bonito, o el emprendedor fuckboy. Aquí sí me sacas, tengo que ser bien sincero, batallo en ver la conexión del tema, pero de hecho tengo un podcast de por qué las mujeres prefieren a los fuckboys, y de hecho lo estábamos platicando hace poquito. Una de las razones, cuando consulté mis redes sociales en Twitter y en Instagram y todo, es que les llama mucho la atención a las mujeres el que haya esa aparente seguridad. Entonces, la pregunta de por qué las mujeres prefieren a un emprendedor, o no emprendedor, pero a un fuckboy, pues es por esa aparente seguridad que tienen. Una razón de esas, que nos compartían también que por, según estudios, por el instinto maternal, porque seguramente tiene algo, tiene heridas en el pasado que la mujer va a querer resolucionar. Algo que compartían ahí en Twitter era que entre más heridas estamos, más cabrón lo elegimos, eso también va por otro lado. Entonces, creo que si ya eres emprendedor y te está yendo bien, le estás echando ganas, de cierta manera como que lo sacas a relucir. Si lo está reluciendo, y como lo estábamos diciendo en el video que grabamos para mi canal de redes sociales, que vayan a verlo. Si ya está reluciendo y ya está haciendo contenido y te inflas tú, ahora aparte, agrégale la parte de fuckboy. Pues la mujer tiene dos razones por qué verte, ¿no? Te está viendo por el lado maternal de todo lo que acabo de decir ahorita. Y aparte porque te topa en redes sociales y porque ahí estás haciendo contenido y porque estás siendo el emprendedor que te está yendo bien. Entonces, creo que te prefiere porque tienes más visibilidad. Amigos, gran tema acá el de Rorro porque, pues bueno, algunos son más débiles que otros. Yo soy muy centrado en mi trabajo, no tengo ese tipo de problemas. De hecho... De hecho, yo no batallo. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando del tema del emprendimiento. Prendele el aire, güey, porque ya... No, 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 no. Cumpliendo sueños. Cumpliendo sueños. Bueno, siguiente pregunta, hablando como de ya de emprendimiento. Normalmente, ahorita nos platicabas una pequeña anécdota que no podemos decir así como tan a cabo porque seguramente te meterás en problemas. Me decías de que... Ajá. ¿Qué pasa cuando, digamos, tú como un talento, por así decirlo, o como alguien que... No tan solo talento, ¿no? Vamos a ponerlo como creativo, como alguien que opera, que es parte de un negocio. ¿Qué pasa cuando te dicen, sabes qué, ahora vete por tu cuenta y tienes como un camino como que sin recorrer. Hay un know-how que no conozco como emprendedor, que tienes un trabajo, luego ya no, y luego dices, ok, creo que yo puedo solo, pero al final de cuentas te afecta como persona y dices, ay, güey, como que me sentí en una zona de confort y ahora ya no estoy. ¿Cómo consideras que alguien puede automotivarse para no sentirse aguitado porque lo corrieron en su trabajo, porque ya no está en el mismo círculo en el que estaba o lo dejó su novia? ¿Cómo sientes que es una buena herramienta para automotivarte a cumplir tus sueños? Se me hace bien fregón esta pregunta porque le platicaba a Julio que antes de la pandemia decido emprender mi propio camino, me independizo, empiezo mi nueva agencia, mi nueva empresa y al principio, o sea, lo de automotivarte es uno. Te tienes que, o sea, para lograr un cambio, y estoy en el libro de hábitos atómicos de James Clear, para poder hacer un cambio sustentable y verdadero, necesitas primero no cambiar tus resultados ni tus procesos, no, tienes que cambiar tu identidad, el quién eres. Entonces, si yo antes pensaba que soy creativo, soy creador, hago videos, soy el que me encargo de las conexiones y demás, si yo nada más creo eso y tengo mi etiqueta de creativo y ahora en este nuevo camino de emprendedor, que tienes que hacerla de creativo, administrador, de todo, eso es lo primero que tienes que cambiar, la etiqueta. Pero ya que te cambias la etiqueta o que trabajas en esa etiqueta, ahora sí tienes que trabajar en las actitudes o en las cosas que haría esa nueva identidad que quieres llegar a ser. Ahora, se me acaba de correr una pregunta. Tú has pasado de todo lo que has vivido, ¿cuáles han sido las etiquetas favoritas de Rorro? Me quedé por mucho tiempo. Que digas, es que esas etiquetas me encantaron. Una frase que me sirve muchísimo a mí es la de, que yo creo que me empoderó muchísimo, es la etiqueta de yo puedo. Porque cuando dices yo puedo, entonces ya te cambia la actitud ante las cosas. Antes yo decía, no le sea la tecnología a editar un video, a agarrar la cámara y siempre contrataba gente porque me ayudara a editar. Y ya cuando te cambia la etiqueta porque no hay de otra, ahora sí ya tengo mi cámara, ya grabo mis video podcast, ya grabo mis videos exclusivos para el Team Rorro, para mi comunidad positiva. Pero porque esa etiqueta de yo puedo es súper importante. La pregunta aquí para todos ustedes serían, ¿cuál es su etiqueta? ¿Qué etiquetas se van a poner después de ver este video? Porque si no lo habían pensado, ahora pónganse a maquilar ya. Creo que antes de qué etiquetas poner es también decir, ¿qué etiquetas ya tengo puestas? Y me voy a quitar para ponerme unas nuevas. Pero, ¿en qué trabajador Rorro y Chava? Güey, está interesante eso. Desde chiquito, busqué, trabajé en muchas cosas. O sea, todavía me acuerdo, mi primer business fue vender videojuegos. Le compraba, compraba 20 videojuegos a mis amigos y ahí los vendían la pulga. Fui mucho tiempo por secundaria y prepa, fui tutor de matemáticas. Hasta que las matemáticas se pusieron, sí, la neta me iba muy bien, güey. Entonces, ¿qué más? En prepa organizando eventos. Me vine acá a Monterrey, trabajé en un rancho de supervisor, trabajé en una planta de bolsas de basura, también como supervisor, como ingeniero de calidad ahí en un verano. Me fui de Mesero a San Antonio, a mis 15 años. Team Mesero y Team Lavaplatos. Fui, este es el más chingón, todo es el que más, de los que más me ha marcado. Albañil en una obra en Puerto Vallarta, dos veranos. Y luego, trabajé en un banco aquí en Monterrey, de calidad. Trabajé de practicante en el incubador de empresas. Trabajé en una startup como Brand Strategist. Y estando en la startup, me fui a Chile a trabajar allá, a Santiago de Chile. Y regresando, me pegan los videos. Y es cuando, en mi último semestre de carrera, cuando yo me voy a graduar, digo, ¿qué hago? ¿Trabajo o me dedico a hacer videos? Y pues, aquí estamos, güey. ¡Qué locos! Pero, pero, se escucha como currículum de una persona de 40 años, güey. Así de, no, eso es así. Amigos, Ror tendrá 25 años, amigos. Es un jovencito. Yo, por ejemplo, he sido mesero. Yo vendí tortas, güey, que eran las mejores tortas que puedes probar. Obviamente, no las hacía yo, o sea, las revendía. ¿Qué chingadas les iba a hacer yo? Vendí libros. Considero que soy bueno en las ventas, porque vender un libro es lo más difícil que tú puedes vender, ¿no? ¿Quién te compró un libro? Bueno, tú lees un chingo, güey. Pero, o sea, estamos hablando de México, ¿sabes? Pero bueno, a ver, aquí, la siguiente pregunta que me gustaría sería, ¿hay un punto en el que el emprendedor como que inicia a crecer, no? Inicia un poquito a despuntar, empieza a ver dinero, empieza a ver éxito. Hay un punto en el que todo va bien. Tal vez, de repente, la familia empieza ahí como a quererte, no dejarte crecer, por ejemplo, ¿no? Hay algunos emprendedores que les va mal con su familia, y ellos tienen que irse por un lado y la familia por el otro. Hay un punto en el que el emprendedor empieza a ver tanto que nunca ha tenido, que empieza como a despegar, o sea, como a que perder un poquito el suelo. ¿Qué tip le das como para que ese güey no siga todo el tiempo bien plantadito en el suelo? Creo que a mí me ha pasado porque también, o sea, no es como que, pues, venimos de clase media, de echarle ganas, de que, ok, tienes a tu familia, a primos y demás que les va muy bien, pero pues tú siempre tuviste que trabajar para poder estar a la altura, ¿no? Para poderte ir a los viajes de tus amigos, para poder ir a tal lado. Entonces, a mí sí me pasó que cuando te empieza a ir bien, más que despegarte y creerte superior o algo así, como que dejas de valorar el dinero y lo empiezas a malgastar, ¿sabes? El tip que a mí me gustaría escuchar antes de que me fuera bien es, güey, tienes que recordar de dónde vienes, o sea, tienes que recordar tu origen, porque la persona que no recuerda de dónde viene, muy difícilmente va a saber hacia dónde va. Entonces, cuando tú tienes muy presente tu origen, eso te mantiene humilde, ¿sabes? Te mantiene con los pies en el suelo y siguiendo y echándole ganas. Y bueno, amigos, para cerrar este bello video con el cojín, que no es nuestro, que también es micrófono, me gustaría, pues, por ahí preguntarte. Hay mucha gente que igual ve estos videos, que es creadora de contenido o que está comenzando a crear contenido. De hecho, por ahí Rorro va a sacar un curso de cómo tener más seguidores en redes sociales. No sabemos si en este momento ya salió, pero si ya salió, seguramente habrá un link en el perfil de Rorro. El perfil de Rorro, amigos, está aquí. ¿Qué tip les darías? Un creador de contenido de casi medio millón en Instagram, un millón en Facebook, en TikTok, ni se diga, que va ahí chingón. ¿Qué tip le darías a esas personas para crecer en redes sociales? Uno, que si vas a crear contenido, que sea contenido de valor. O sea, que a alguien más le sirva tu contenido para algo, ya sea para entretenerse, para educarse. Si puede ser para los dos, el entretenimiento educativo, chingón, buenísimo. Y tú con eso puedes hacer contenido, si lo haces, de un tema que te apasiona, todavía mejor. Porque, mira, si tienes una pasión y logras hacer contenido alrededor de eso, puedes sacar fotos, frases, videos, documentas tu proceso, compartes los libros que estás leyendo, haces el camino del experto. El camino del experto es que, si te gusta el liderazgo, empiezas a entrevistar a líderes y luego sacas conclusiones de tus entrevistas. Y puedes escribir un libro con los 10 aprendizajes de un líder. O sea, hay muchas maneras que tú te puedes poner a observar a distintos creadores de contenido de Estados Unidos que llevan años en esto. Tienen patrones muy similares. Entonces, si te pones a estudiarlos y hacer contenido alrededor de tu pasión, en redes sociales, al ratito vas a estar viviendo de tus redes sociales. O sea, es vivir de tu pasión. Y qué chingón poder vivir de tu pasión. Y tu pasión, cuando sirve a otro, se vuelve propósito. Y ahí es cuando la vida tiene sentido. Bueno, astronautas, esto es Astronautas Check. Astronautas Check, amigos, es la sección donde ya ustedes ya saben, nos metemos a su Instagram. Les damos mucho amor, así como ustedes nos dan en nuestras redes sociales. Entonces, vamos a hacer algo. Alguien, alguien que yo voy a sacar aquí de mis seguidores, que interactuó, le mandamos un saludo en video. Aparte, le vamos a ponernos un chingo de corazones a todas sus redes sociales. Vamos a hacer aquí, es una foto, amigos, que subí en modo fitness. Va a meter aquí. Va a tener los likes de Rorro y Chávez y del buen Julillero. Sí, a ver quién sale. Sofi Manzano. Ok, se ve bastante fitness. Amigos, si ustedes quieren salir de que luego, no sé si tengan, ¿no? Terminan a Rorro. ¿Por qué le andas dando likes? Pero, Sofi Manzano. Si ustedes, amigos, quieren salir en el próximo Astronautas Check, recuerden irnos a seguir a nuestras redes sociales. Súper fit. No me sigues, Sofi. No me sigues. Sofi, ¿cómo estás? Hoy te mando un fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. No me conoces, soy amigo Julio. Aquí está Julio. ¿Qué onda, mi Sofi? Este es un Astronautas Check. ¡Ánimo! No, 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 no tiene novio. No me preguntes cómo sé, solo... Tú dale, bro, aquí tú no preguntes. Ya leí, ya leí Astronautas Check. Ahí ha varios, abre, listo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¡Gracias!